Hoy volví A dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Y me siento mutilada y tan pequeña Y ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué Y no, no, no Y cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser Tu cómplice Pensé que ya no había Nadie más que tú Yo fui tu amiga Y fui tu compañera Ahora Yo lo miré Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me forro pa' quitarme esta amargura Ven Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué Y no, no, no Y cómo fue Que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Y qué me dejaste de amar Y qué me dejaste de amar Yo aún podía soportar Y qué me dejaste de amar Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué Y no, no, no Y cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer